Por si no hay mañana Un abrazo amigo Y antes de acostarse Yo le digo Te bendigo Por si no hay mañana Vengo a decirte Que te amo Y a decirte Que te extraño Por si acaso Un día yo muero Por si no hay mañana Yo te envío Un mensaje de texto Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana Busco a mi hijo a la escuela Me lo llevo a jugar Y por la tarde visito la abuela Por si no hay mañana Le pido perdón Le pido perdón al cielo Me reconcilió con Dios Por si acaso No despierto Por si no hay mañana Vengo a decirte Que te amo Y a decirte Que te extraño Por si acaso Por si acaso Un día yo muero Por si no hay mañana Yo te envío Un mensaje de texto Y te digo Y te digo que te quiero Por si no hay mañana No dejes para mañana No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Vive la vela Regala una sonrisa Sé que mañana Sé que mañana Volverá a salir el sol Vive este momento Como si fuera Tu último día Hoy Por si no hay mañana Vengo a decirte Que te amo Y a decirte Que te extraño Por si acaso Un día yo muero Por si no hay mañana Yo te envío Un mensaje de texto Y te digo Que te quiero Por si no hay mañana Y te digo Que yo te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana No hay mañana No hay mañana No hay mañana Gracias.